muy buena gente cómo están espero que requete bien porque hoy vamos a hablar del endomorfismo esto por supuesto aplica tanto a hombres como a mujeres vimos en el vídeo anterior del ectomorfismo si te dejo acá un link para que lo puedas ver si es que no lo viste que hay clasificaciones muy generales de los tipos de cuerpo de acuerdo a su estructura ósea de acuerdo a como se distribuye el ancho de hombros y de cadera en el caso anterior el ectomorfismo era similar si las medidas de hombros y de caderas y bueno eran personas con cuerpos más bien alargados con tendencia a ser flacos metabolismo acelerado etcétera en el endomorfismo estamos hablando de personas que tienen generalmente el ancho de cadera es mayor que el ancho de hombros por supuesto en el caso de los hombres lo ideal es que sean anchos de hombros en el caso de las mujeres les viene bien dentro de todo ser endomórficas pero bueno tiene otra característica que lo acompaña que es más que nada el metabolismo lento un metabolismo que tiende a acumular más grasa que músculo por supuesto desde un punto de vista de la salud esto una desventaja sí porque la grasa siempre va a ser propiciadora de otras enfermedades mucho más graves por supuesto hablamos de grasa en cantidades grandes pero bueno también tiene sus ventajas yo diría que la principal ventaja es que una persona endomórfica que entra al gimnasio durante poco tiempo si relativamente esté a lo largo de todo el año por ejemplo incluso cuando está con ropa se va como una persona más grandota si incluso las mujeres también el tema de las piernas es como que generalmente además hoy en día está de moda no es mi estilo pero bueno que mente hoy en día está de moda que las mujeres tengan piernas mucho más grandes bueno y los hombres también que sean gigantes bueno así que les va a venir bien el tener esa masa muscular y bueno también mezclada con grasa pero bueno ya vamos a ver cómo bajar esa grasa les va a venir bien para verse más grandote pero bueno si vos sos una persona que le gusta su grasa le gusta su cuerpo y demás bueno bienvenido sea estás feliz con tu cuerpo perfecto pero bueno si vos querés cambiar tu cuerpo si vos querés marcar un poco más que generalmente lo que quieren o sea bajar más de peso que es lo que más buscan los endomorfos este este vídeo es para vos así que quédate y mira estos consejos los primeros van a ser por supuesto relacionados con la alimentación mira algo que pasa generalmente con los endomorfos con la gente que quiere bajar de peso es que le huyen le tienen pavor a los carbohidratos a ver los carbohidratos te van a dar energía sobre todo más bien rápida para los momentos en los que tengas que entrenar así que si vas comenzar a entrenar que es lo que te voy a recomendar después este si o si tienes que comer carbohidratos entiendes te van a dar esa energía que vos necesitas por supuesto va a tener que medir mucho más el consumo de carbohidratos que los ectomorfos y por ejemplo si vos comes carbohidratos al mediodía y vas a entrenar la tarde no duermas siesta entiendes porque si te van a almacenar de hecho los zumos lo que hacen es comer carbohidratos un montonazo y después de una siesta como para fijarlo si por supuesto no es tan rápido como eso pero intenta que todo lo que vos comas de carbohidratos después sepas que lo vas a ir y quemar después otro tema es el siguiente por supuesto no vamos a abusar de los carbohidratos sino que vamos a comer solamente lo que necesitemos pero vamos a compensar esa disminución del consumo de carbohidratos que realmente comemos demasiados vamos a comer más proteínas sí pero por supuesto proteínas dentro de todos los que sean más sanas posibles ya te dije lo que opino de la leche de los lácteos acá te dejo un link para que lo puedas ver si te quieres traumar un poquito después ande y míralo y por supuesto no hay que olvidar las grasas saludables no le tengas miedo no es que yo como grasa y al toque se me acumulan como grasa de hecho el carbohidrato es el que después se termina acumulando como grasa en su gran mayoría porque comemos muchísimos carbohidratos y sobre todo los refinados pero bueno que sea una dieta variada sobre todo y como ya sabes no equilibrando bien los porcentajes que más o menos te fui diciendo si antes era un 70% de carbohidratos que ahora sea un 55 60 así después el resto lo combinas con proteínas ahora bien algo que sí o sí vas a tener que hacer y que es lo que más te recomiendo en para el endomorfismo es el ayuno intermitente te dejo acá un link para que puedas ver el vídeo en el que lo explico con lujo detalles pero te voy a decir lo siguiente básicamente el ayuno intermitente vamos a utilizar nuestra grasa como energía y eso es lo que más queremos es lo que más estamos buscando te vas a activar el glucagón que una hormona que a lo mejor durante mucho tiempo no la tuviste activada que es se encarga justamente ese trabajo o sea ábrele la idea de tu cuerpo es decir la grasa si utiliza esa grasa como energía y además vamos a estar activando la autofagia es decir vas a utilizar todos los desechos toda la porquería esa que tenemos dando vuelta en nuestro sistema el cuerpo la recicla y la utiliza como energía entonces ahí tenés esas dos ventajas y además que es la tercera ventaja que después de las 14 horas de ayuno vas a poder aumentar tu hormona de crecimiento es decir vas a aumentar tu masa muscular lo que me lleva al siguiente punto que es el tema del ejercicio que lo que vamos a hacer mira generalmente uno dice bueno tengo que estar flaco tengo hacer cardio 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 para bajar de peso pero no es necesariamente así mira el músculo es el principal consumidor de energía durante el reposo durante todo el día o sea si nosotros aceleramos nuestro metabolismo que está lento si si vos lo aceleras eso va a hacer que consumas más grasa tu cuerpo si todo lo que vaya comiendo va a ser consumido mucho más fácil va a ser procesado y transformados generalmente en músculo si es que está entrenando mucho más fácil que si no tenés ese músculo entonces si vos aceleras ese metabolismo a través de hacer ejercicios de hipertrofia que bueno te voy a ir aclarando más o menos cómo lo vas a trabajar es lo mejor que puedes hacer va a tener como un ayudante y junto a vos dentro tuyo que va a ayudarte a quemar esa grasa los ejercicios cuando lo va a hacer en tu casa ahora a lo mejor estamos todos encerrados pero bueno si no después en el gimnasio en cuanto puedas hacerlo de la siguiente manera ejercicios sobre todo de hipertrofia si para aumentar tu masa muscular vas a hacer ejercicios que sean de bastante peso si este que pero por supuesto que no sea un peso que te mate un peso que te permite hacer entre 8 y 12 repeticiones unas 3 o 4 series de esos ejercicios y que no sean más de uno o dos ejercicios y no sean 4 o 5 ejercicios para el mismo grupo muscular está bien porque si no se fatiga lo termina haciendo mal mala técnica de más no sirve te dejo un link acá del vídeo en el que explico cómo aumentar la masa muscular sí pero no le tengas miedo aumentar el músculo sí porque por ahí te va a dar un poco más grandote más grandota pero eso significa que estás haciendo bien las cosas y que está para reducir en su momento la grasa y se va a ver verdad de que está hecho bueno ya vimos la alimentación ya vimos el tema de la hipertrofia utilizar el músculo a nuestro favor y ahora vamos a ver el tema de el cardio que vamos a hacer mira yo los ectomorfos les recomendé que no hicieran tanto cardio estable continuo estable pero vos te voy a recomendar que si lo hagas este continuo estable a qué me refiero por ejemplo correr durante dos horas al mismo ritmo si eso es algo que vas a poder hacer que está permitido y que está bueno zafa pero sabes que está recopado el hit ejercicios de alta intensidad y de corta duración si ejercicios que van a movilizar muchísimo más tu grasa que los ejercicios esos de siempre si ese ejercicio salir a correr que además va muy probablemente a fatigarte mucho más sobre todo las rodillas las articulaciones y que a veces reciben demasiado peso en cambio del hit va a oxidar muchísimo mejor los ácidos grasos y además va a tener el metabolismo acelerado durante 48 horas después de entrenar el efecto epoch se llama eso así que es de lo más recomendable acá en este canal si vos buscas ahí tonificación en cuatro minutos de mi canal de hecho tengo una serie y explico y muestro un montón de ejercicio de variedad de ejercicios de hit son muy simples y además tengo un vídeo en el que explico las aplicaciones fitness ya sé que estoy remitiendo un montón de vídeos pero bueno este para eso lo hice no para que tengas ahí todo para investigar este aplicación fitness como por ejemplo el tabata timer en el cual vos ahí puedes armar tu rutinita de hit si es simplemente armas ahí digamos los tiempos te cronometra y listo entendés te va sirviendo de ayuda para todo y vos simplemente vas variando un poquito los ejercicios incluso si está encerrado o encerrada te puedes seguir moviendo y con el paso del tiempo vas a ir bajando toda esa grasa que es lo que generalmente uno no quiere chicas no se asusten no es que van a perder las piernas y que van a quedar con las piernitas sino de hecho endomórficas siempre van a tener esas piernas así que no se preocupen y además van a tener piernas de músculo que es lo mejor que puede haber y bueno en cuanto a los hombres ya sé que a lo mejor se van a empezar a ver un poco más chiquitos pero es normal si es como vamos a alcanzar ese cuerpo real ese cuerpo que no está tapado con capas de grasa sino que va a ser puro músculo de todos los consejos que te di no sé a lo mejor haces otro deporte a lo mejor entrenas de otra manera que se yo a lo mejor comenta otra manera pero si puedes aplicar el ayuno estoy más que feliz y eso es lo mejor que puedes hacer es de lo que más resultados te va a dar si lo aplicas de una manera inteligente o como te lo expliqué en el vídeo sí este pero es sumamente efectivo para bajar de peso y bajar de peso de grasa así no perdiendo músculo y bueno en el vídeo anterior les dije a los ectomorfos algunas cosas respecto a la manera de vestir igual te voy a dar algunos consejos a vos sobre todo a los hombres y porque es lo que más sé cómo podremos manejarlo hombres endomorfos si están con sobrepeso no se cubran con capas de ropa no van a disimular su peso o sea no se pongan camisas o remeras súper anchas no se pongan pantalones súper anchos porque van a quedar aún peor sobre todo lo veo mucho en hombres este no sé mayores de 35 40 que a la hora de vestir si pantalones de vestir los usan demasiado anchos piensan como que así se disimula no de hecho las personas no sé vos fíjate los políticos la gente digamos que está allá arriba así como que por ejemplo si tiene asesores imagen y lo que sea por más que estén con sobrepeso se visten con ropa adecuada a su talla sí y es como que de hecho se ven mejor todavía si no es como que ahí me voy a ver más gordo porque es algo apretado no digo que esté usando alguna puperita no que se te vea y súper apretado no simplemente algo que sea de acuerdo a tu talla así bueno gente ya saben si les gustó el vídeo un pedazo de me gusta que ayuda un montonazo y si les gustó aún más todo lo que hago si ya viste mis vídeos te interesa cómo hablo te gusta cómo explico y demás este te comento que acá mira te voy a dejar fitnico 32 arroba gmail.com ese es el correo en el cual podemos tener charlas privadas y consultas privadas vía videollamada en la cual te ofrezco ahí un plan de tres meses es decir vamos a hablar vamos a ver de qué está hecho qué es lo que querés tu objetivo y demás y bueno ahí te construye un plan personalizado para vos que va a durar unos tres meses y bueno por supuesto ahí con periódicas revisiones para ir viendo cómo vas así que bueno me escriben ese correo simplemente nico estoy interesado y bueno ahí les mando toda la información si sos nuevo o nueva en el canal te doy una pedazo de bienvenida te comento que subo un montón de vídeos de este estilo si alimentación de fitness de salud y bueno todo esto que tanto nos interesa así que suscríbete si no lo estás y dale esa campanita para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y compartí este vídeo con tus amigos y con tus amigas y con todo aquello que les pueda interesar nos vemos en el próximo vídeo chao